Dos series emblema de la historia de la televisión han logrado abrirse camino en el mundo del entretenimiento, ubicándose en el pico más alto y respetado por todos los televidentes. Tanto Breaking Bad como su spin-off, Better Call Saul, nos han logrado capturar dentro de historias que rozan la perfección y producciones de un nivel insuperable. Estos dos proyectos cuentan la historia de un profesor de química y un abogado que van entrando poco a poco en el mundo criminal y perdiendo así su humanidad. Estos dos proyectos tienen tantas similitudes como diferencias, llegando al punto donde una gran cantidad de fans no se ponen de acuerdo en cuál es mejor. Esto es Zapping Top y en este video te presentamos ¿Better Call Saul es mejor que Breaking Bad? Hay que ser claros en este punto. Cuando Breaking Bad estuvo en transmisión, la serie fue un fenómeno mundial. Este proyecto comenzó muy de abajo y fue captando cada vez más seguidores con el pasar del tiempo. Dentro de este show, este genio criminal estuvo en pantalla acompañado de un extraordinario cast de actores y actrices, siendo uno de ellos Bob Odenkirk, quien dio vida a Saul Goodman, aquel abogado indicado para cuando tienes asuntos criminales. Tiempo después, nos enteramos de que este abogado tendría su propio show, y el escepticismo se apoderó de todos. Breaking Bad había terminado y era imposible replicar el éxito que se había logrado. ¿Cómo un personaje secundario podría tener su propio show exitoso? Hoy podemos decir claramente que se logró. En un comienzo, todos trataron a esta serie como uno que estaba por debajo del primer proyecto, siendo catalogado como un simple spin-off muy interesante, pero nada más. Ahora ha logrado hacerse con su propio público, y ya no está bajo la sombra de su predecesora, y puede ver de igual a igual a aquel show de años atrás. Varios críticos pensaron que uno era un proyecto extraño de un profesor con cáncer que va entrando al mundo criminal. ¿A alguien podría interesarle esto? Y el otro, un show basado en un simple personaje secundario y que seguro quieren alargar la serie. Pero todos sabemos que pese a estos comentarios iniciales, ambos shows han alcanzado un reconocimiento gigantesco. Dentro de Breaking Bad seguimos a Walter White como personaje principal. Un tipo que se volvió el personaje insignia de los dramas de su época. Todos conocían sus frases y estilo particular de vestir. Su historia se volvió un referente de la cultura popular. Dentro de esta primera serie, nos topamos con un quiebre a lo convencional. Aquel padre promedio con una familia no muy diferente a las demás. Walter tiene una caída lenta hacia el bajo mundo. Sus primeras interacciones son con temor y mucho cuidado, pero este evoluciona a una versión descontrolada y adicta al poder. El show es una progresión continua y un viaje que se va retorciendo más y más, mientras el personaje va dejando de lado su humanidad, siendo finalmente consumido por su otra vida. En el caso de Saul Goodman, nosotros ya conocemos su historia. Parcialmente dentro de Breaking Bad, no se llega a ahondar, pero sabemos cómo termina. O por lo menos, eso es lo que pensamos. Saul Goodman o Jimmy McGill está dentro de una serie que lo pone como un personaje atormentado. Es drama puro. Walter no tuvo un pasado tan sofocante como el de Jimmy, contrastando y dando matices a un personaje que se sentía muy familiar. Este abogado hace de todo para poder encajar y demostrar que puede hacer bien su trabajo, pero todos le terminan dando la espalda. Es así que termina dándose cuenta que puede tener mucho más reconocimiento y poder si deja de seguir las reglas. Dos personajes tan diferentes como similares. Ambos a primera vista lucen inofensivos o que no pueden tener grandes cantidades de dinero en sus maleteros. Pero sabemos bien que estos dos son genios en sus respectivos campos. Hablábamos de que ambas producciones comenzaron sin tenerles fe, con expectativas bajas. Pero si en algo sobresale Better Call Saul, es que su primera temporada funciona mejor que la de Breaking Bad. Walter y su nuevo compañero criminal pasan por mucho, pero se quedan cortos dentro de siete únicos capítulos. Así es, esta serie contó con siete episodios dentro de su primera temporada, que son geniales y todo. Pero uno debe continuar con la segunda o esta historia se siente incompleta en su arranque. Por otro lado, Better Call Saul en su primera temporada deja en claro el estilo del show. Presenta nuevos personajes que encajan a la perfección, tenemos viejos conocidos y se siente como una extensión adecuada del mundo que ya habíamos presenciado. Y es que hay una diferencia entre siete y diez capítulos. Esto hubiera beneficiado mucho el lanzamiento de Breaking Bad, pero felizmente supieron cómo utilizar este detalle en el arranque de Better Call Saul. Y eso nos lleva al siguiente punto. Better Call Saul no solo es una extensión de Breaking Bad, también han perfeccionado detalles que en su momento fueron experimentos o intentos de. Ya sean dentro del campo narrativo o técnico, como tomas, fotografía, giros argumentales o aquellas emblemáticas tomas a blanco y negro sobre el futuro de Saul. Vince Gilligan tomó todo lo aprendido en la producción de Breaking Bad y lo colocó dentro de este nuevo proyecto, agregándole incluso más detalles. Esto se ve reflejado, como ya lo dijimos, en un inicio estructurado y con un buen ritmo. Algo que no pudo gozar Breaking Bad en su lanzamiento. De igual forma, la calidad ha mejorado. Visualmente hablando, los años pasan y las cámaras e instrumentos de grabación siguen mejorando. La producción sigue teniendo un nivel alto que puede lograr maravillas sin excesos de efectos especiales o alterando la realidad. Better Call Saul logra asombrar a sus espectadores por sus recursos visuales limpios y una trama inteligente. Claro, al igual que su predecesora, solo que estando por encima de ella en algunos aspectos técnicos muy específicos. Pero un punto que no se puede negar es que no existiría Better Call Saul sin Breaking Bad. Por algo, Gilligan apostó por este profesor de química en vez de la historia de su abogado en un primer momento. El show de Saul Goodman lo tenemos gracias a lo que fue su participación dentro de la serie de Walter White. A todo ello, también se suma el hecho de que en escena tuvimos a Bob Odenkirk, un actor que se apoderó por completo de este personaje. Fácilmente Saul pudo ser interpretado por otro actor y no transmitir la misma sensación. Ese carisma y simpatía que irradia lo volvió uno de los personajes favoritos de muchos. Y dentro de Better Call Saul, Odenkirk ha demostrado tener un gigantesco talento para la actuación. Su rango actoral nos hace creer cada fechoría que está planeando, pero también sentimos rabia al verlo sufrir y en una que otra ocasión lo llegamos a detestar por lo que está haciendo. Pero volviendo al inicio, nada de esto sería posible si el show del profesor de escuela no se hubiera estrenado. Si bien ambos proyectos están a un nivel muy alto, estos dos han demostrado tener sus propios estilos. En el caso de Breaking Bad, el show es tensión constante, desde el primer capítulo hasta el último. El espectador no tiene descanso. Este elemento no se despega de este proyecto en ningún momento. El saber qué va a pasar en un futuro cercano o a largo plazo es la razón de ser de este proyecto. Una característica que han sabido sacarle provecho y moldearlo para esta serie. Por otro lado, Better Call Saul tiene un corte diferente y posee mucha más intriga que tensión. Uno no sabe qué es lo que está pasando. Los planes, ideas o acciones de los personajes quedan en el aire hasta que el mismo show te lo explica todo. La intriga también es un factor adicional que posee este drama, pero no había sido utilizado tan fuertemente como en las últimas temporadas. Demostrando así que por más que sean dos series que pertenezcan a la misma familia, no tienen por qué ser idénticas. Otro punto importante que no se puede dejar de mencionar es que Better Call Saul es una serie que la pueden ver aquellos que conocen y desconocen sobre Breaking Bad. Puede sonar algo descabellado, pero sí. Hay muchas personas que siguen semanalmente Better Call Saul y no han visto nada sobre Breaking Bad. Supongamos que lo están guardando para verlo cronológicamente, pero esto demuestra que el show del abogado en solitario funciona bien sin necesidad de haber tenido antes información de algún tipo. Esto es muy complicado de hacer, ya que por lo general hoy en día no se puede disfrutar de un proyecto en solitario porque debes haber visto o leído antes X cosa. Y Better Call Saul ofrece una experiencia redonda. Sí, tiene guiños y referencias, pero el espectador en ningún momento se siente obligado a ver antes Breaking Bad porque no entendió una escena. Actualmente, este show puede existir independientemente, pero todavía no sabemos hasta qué punto. Y es que… Breaking Bad tiene un cierre perfecto. A diferencia del show The Soul, el cual todavía está en transmisión, el drama del 2008 pudo mantener un ritmo parejo y sin fallas estrepitosas durante sus cinco temporadas. Actualmente, Better Call Saul es un misterio en cuanto a su desenlace. Este podría terminar en una conexión directa a Breaking Bad, o dejarlo mucho más lejos cronológicamente hablando. La historia de Heisenberg sigue siendo una de las mejores series por el hecho de haber terminado. No lo hizo pronto ni bajo alguna obligación, ni tampoco se excedió en extenderla demasiado. Un error que muchos otros shows entrados en éxito han cometido. Vince Gilligan, encargado de la serie, fue muchas veces contactado para que alargara la vida de Breaking Bad, buscando hacer unas temporadas 6 y 7. Pero supo decir que no, ya que lo que él quería contar se limitaba a cinco temporadas. Y todo hace indicar que este es el camino que le depara a Better Call Saul. Mientras tanto, Breaking Bad tiene un comienzo y final perfecto. Y listo. Este ha sido nuestro análisis con respecto a Breaking Bad y Better Call Saul, dos fantásticas series. Cuéntanos, ¿cuál es tu favorita? ¿Crees que veamos otro spin-off de algún otro personaje? Déjanoslo saber en los comentarios. Y si el video te gustó, apóyanos con un buen like, compártelo con tus amigos y suscríbete para más videos como este. Esto fue Zapping Top, terminamos transmisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!